Breves internacionales Irán Este país que ha conformado una alianza militar y económica en la guerra en Ucrania con Rusia, pero hoy esa alianza se ve amenazada y en riesgo de romper porque Rusia pretende pasar la línea roja usando del corredor Sanguesur, porque Azerbaiyán quiere conectarse con su enclave Naziban, que está pasando territorio iraní. Irán se opone rotundamente y ha amenazado en declaraciones públicas de que no lo hagan porque atentan contra su soberanía. Esta diferencia se da porque Rusia apoya a Azerbaiyán por el petróleo y el gas. Ese corredor le sirve para abastecerse de esos recursos desde otro territorio fuera de Rusia, a través de Armenia, para sostener la guerra en Ucrania. Este puede ser un problema que de resolverse mal, beneficiaría a Estados Unidos y la OTAN, lo mismo a Turquía en particular por los mismos negocios energéticos. También en Honduras, las fuerzas golpistas fascistas organizadas por el imperialismo estadounidense pretenden destituir a la presidenta de Honduras, Eshiomara Castro. El imperialismo no aceptó y presiona para que el gobierno hondureño no reconozca a Nicolás Maduro como presidente reelecto Venezuela, pero ya lo ha hecho la presidenta y además han tenido un acercamiento entre militares venezolanos y hondureños, hecho que molestó a los imperialistas y presionó desde la embajada con declaraciones intervencionistas, por lo que la presidenta dio como respuesta la terminación del tratado de extradición con ellos. Frente a ese injerencismo yanqui, el pueblo hondureño que respalda a Eshiomara ha salido a las calles a rechazarlo y a respaldar a la presidenta. El progresismo hondureño, si no se afianza en el respaldo del pueblo en las calles, puede ser víctima fácil de un golpe de Estado, como lo viene operando el imperialismo en varios países. Además, deben desarrollar la organización popular para resolver las demandas sociales que este pueblo exige y por las que llevaron a Eshiomara al gobierno. Israel Las protestas del pueblo israelí contra Netanyahu continúan. Entre las exigencias que plantean están que los rehenes regresen a casa, sellar el acuerdo y se termine con el derramamiento de sangre. Netanyahu se sostiene continuando el genocidio, una de las agresiones más prolongadas contra Palestina y una de las más criminales. Benjamín espera el resultado electoral en Estados Unidos, donde Trump puede favorecerlo. En su país, Netanyahu tiene procesos penales por corrupción y en el extranjero se ha liberado una orden de aprehensión en su contra desde la Corte Penal Internacional, que sin embargo no tiene efecto práctico porque es respaldado por Estados Unidos. El sionismo israelí está empeñado en dar un salto cualitativo en el Oriente Próximo, con la desaparición del pueblo palestino y la ocupación total de su territorio. Pero al mismo tiempo, otras fuerzas los confrontan para detener su actividad terrorista, que también es contra Irán y Líbano. El sionismo de Israel se está desgastando, porque el genocidio no termina y ha colocado al pueblo israelí en condiciones de vulnerabilidad por los ataques que pueda sufrir. El sionismo de Israel se está desgastando,